Honduras avanza hacia el consenso de Montevideo. En Honduras se cuenta con un plan de nación y una visión de país al 2038, que da la pauta para lograr una política de población que contribuya a elevar la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras. También está el Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018, Plan de Todos para una Vida Mejor, que busca paz y erradicación de la violencia, empleo masivo competitivo, desarrollo humano, transparencia y modernización del Estado, avances en las medidas prioritarias ante el consenso de Montevideo, integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y respeto de los derechos humanos. Desde el 2013, con la creación del Consejo Nacional de Población, Honduras preparó la Política Nacional de Población. El compromiso asumido por Honduras en la Cumbre de las Naciones Unidas en 2015 con la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible implica un desafío y una oportunidad para superar la pobreza, desigualdad y para mejorar las condiciones de vida. Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Aprovechar el dividendo demográfico implica armonizar la evolución de los fenómenos de población con los procesos del desarrollo económico y social y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población. El componente más fuerte de esta población en edad de trabajar está constituido por jóvenes entre 15 y 24 años. Para que el bono demográfico pueda consolidarse, es necesaria la puesta en marcha de políticas apropiadas en materia educativa y de inserción laboral, orientadas a aprovechar el potencial productivo de las juventudes. En el 2014, el Gobierno creó la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, DINAF, como una institución del Estado Rectora de las Políticas, Programas y Servicios para la Niñez, Adolescencia y Familia. El Gobierno, en ese mismo año, también lanzó el Plan Multisectorial de Prevención de Embarazo en Adolescentes, formulado por más de 40 instituciones de gobierno, cooperantes, sociedad civil, iglesias y redes juveniles. En el 2015 se crea Mejores Familias, un programa presidencial innovador que promueve desarrollo en mujeres en edad reproductiva en comunidades vulnerables. Se reformó la Ley Especial para una Maternidad y Paternidad Responsable que consolida los derechos de las madres adolescentes. Es en el 2017 cuando también se reforma el Código de la Familia para eliminar las excepciones que permitían contraer matrimonio desde los 16 años. En materia educativa, se amplió la cobertura del tercer ciclo de educación básica. Se aprobó en el 2012 la Ley Fundamental de Educación que establece la responsabilidad del Estado de organizar y dirigir el Sistema Nacional de Educación. En el 2013 se aprobó la Ley de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad y la Equidad en Educación. Envejecimiento, Protección Social y Desafíos Socioeconómicos En el 2015 la población adulta mayor representa el 6.9% de la población. Se espera que para el 2050 llegue a un 13.3% y en el 2100 a un 30.5%. Ante esta situación, el Gobierno de Honduras reformó el Sistema de Protección Social. Se han producido avances en la protección de las personas en situación de discapacidad. En el 2013, el Gobierno aprobó la Política Pública para el Ejercicio de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social en Honduras. También, en el año 2013, se aprobó la Ley de Fomento y Desarrollo para la Atención Integral e Inclusión de las Personas con Discapacidad. En el 2015, se aprobó la Ley Marco del Sistema de Protección Social. Acceso Universal a los Servicios de Salud Sexual y Salud Reproductiva Las mujeres pobres, con menos educación y de áreas rurales, tienen un menor acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y, como resultado, mayores niveles de fecundidad. Además de la aprobación y puesta en marcha del Plan Multisectorial de Prevención de Embarazo en Adolescentes, también en el 2016 se aprobó la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva por la Secretaría de Salud. Igualdad de Género El Instituto Nacional de la Mujer, INAM, es el responsable de formular, promover y coordinar la ejecución y seguimiento de la Política Nacional de la Mujer. El principal instrumento de política pública en el área de género es el Segundo Plan de Igualdad y Equidad de Género en Honduras 2010-2022. En Honduras, el 22% de las mujeres ha sufrido alguna vez en su vida alguna forma de violencia. Además, la tasa de femicidios es de 10.9 por cada 100.000 mujeres. El gobierno ha realizado esfuerzos para reforzar el marco institucional y legal de protección a la mujer contra la violencia. Entre ellos, tipificación como delito del femicidio, creación de la Fiscalía Especial de la Mujer, adopción del Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2014-2022, creación del programa presidencial Ciudad Mujer. Su finalidad es contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres en Honduras. En materia de participación política de la mujer, en el año 2016 se aprobó el Reglamento de Aplicación del Principio de Paridad y del Mecanismo de Alternancia en la Participación Política de Mujeres y Hombres en los procesos electorales. Paso a paso, poco a poco, con acciones firmes y sostenibles, con instituciones que acuerpan el desarrollo, Honduras avanza hacia lograr el consenso de Montevideo.